¡Se baila! ¡Se baila! ¡Se baila! ¡Se baila! ¡Sí! ¡Chaparra! ¡Chaparra! ¡Ea! 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 ¡Chaparra! ¡Uy! 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 ¡Toba! ¡Toba! ¡Chaparra! Cuando tenía mi pectora, solo me recocitaba ¡Laila! 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 Una teta me tendía y con la otra me sacaba ¡Laila! 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 Una teta me tendía y con la otra me sacaba ¡Laila! 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 Mi cabecera ponía el pedazo que ensuraba ¡Laila! 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 Una mujer se la dio a comer a cien cerrón La, 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 la Hay bocado más sabroso que una mujer ajena La, 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 la Y una mujer se la dio a comer a cien cerrón La, 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 la La, 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 la Y una mujer se la dio a comer a cien cerrón Y una mujer se la dio a comer a cien cerrón Y una mujer se la dio a comer a cien cerrón Y una mujer se la dio a comer a cien cerrón Y una mujer se la dio a comer a cien cerrón Y una mujer se la dio a comer a cien cerrón Y una mujer se la dio a comer a cien cerrón Y una mujer se la dio a comer a cien cerrón Y una mujer se la dio a comer a cien cerrón Y una mujer se la dio a comer a cien cerrón Y una mujer se la dio a comer a cien cerrón Y una mujer se la dio a comer a cien cerrón Y una mujer se la dio a comer a cien cerrón Y una mujer se la dio a comer a cien cerrón ¡Sol!